Hola amigos, en este video vamos a probar un portacelular de la marca Bezos y vamos a ver que tan bueno es. Vamos a probarlo. Bueno amigos, ya estamos de regreso y en este video vamos a probar este portacelular de la marca Bezos. Se llama Metal Age Gravity Car Mount. Se ve algo bueno, se ve padre, pero ahora lo vamos a probar en el Corolla porque ahora le cambié la funda para mi celular porque se carga inalámbricamente y por eso le cambié el case. Ahora lo vamos a probar en esto. Vamos a ver qué tan bueno es, qué tan fácil es de instalarlo también y vamos a ver si le queda a mi celular. Vamos a hacerlo. Bueno, y aquí está como se ve el portacelular. Aquí lo ven, se ve de buena calidad, se ve muy padre el diseño y aquí en la parte de atrás es donde se le pone esta bolita que es la que se pone en los aires del auto. Se la aplasta aquí, se abre, se ajusta y cierra y se queda atorado. Este es el que tenía antes, es un imán y este nada más se desliza ahí en la ventila del aire y tiene un imán aquí. Y ese imán se pega a la funda del celular. Nada más que ya le cambié la funda porque el otro tenía un imán ahí, pero ahora este ya no pega porque tiene la funda esta. Ahí como ven, se cae. Y lo que pasa es que este ya se carga inalámbricamente y si lo quieres que se pegue, tienes que ponerle un imán ahí y le va a tapar cuando lo quieres cargar inalámbricamente. Por eso ahora tengo esta funda y ahora le voy a poner este portacelular que le jalas aquí y aprieta el celular. Como pueden ver, vean, se ajusta. Eso es algo sencillo, no tienes que aplastar ningún botón ni nada. Esto se hace automáticamente con el peso. Cuando lo pones, cae el celular y el celular se aprieta con las manijas de los lados. Bueno, ahora vamos a probar el celular. Vamos a ver si le queda ahí. Ahora vamos a poner el celular. Vamos a ver cómo funciona. Lo le dices ahí. Muy bien. Queda perfecto. Y lo agarra muy bien. A ver, vamos a ver si esto se puede mover horizontalmente. Vamos a probarlo. Tienes que moverlo de atrás. No. Horizontalmente no funciona. Ok. Ahí para que sepan, este nada más funciona verticalmente. Así. Bueno, y ahí es donde voy a querer dejar el celular. Por eso ya lo voy a apretar en la posición que yo quiero. Ya lo voy a poner aquí para dejarlo ya donde quiero. Y ahí como veo, no estoy aplastando el botón. Este. Para que no vaya a hacer ningún ruido o no lo voy a aplastar accidentalmente. Bueno, ahí como pueden ver quedó muy bien. Lo puedes poner en cualquiera de las salidas de aire del auto. Ok. Nada más que asegúrate que sean del tipo cuadradito como estos. Si es de las redondas, no creo que vaya a quedar. Pero bueno, ahí les dejo el enlace en la descripción del video. Si les gustó, por favor denle un like al video. Suscríbanse para más videos como estos. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!